no te va a ver la mano vamos a ver vamos a ver a la cuenta de el pito y suena el pito a y se soltó se soltó pero tiene que recuperarse y tiene que lograr pasar a la otra esquina vamos a ver si pasa 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 vamos en Gene pasa vamos ver si pasa vamos a ver si pasa y pasó ok le falta 1 vaya es la jocelyn y la Alexandra ay 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 peso pesado uy aquí no hay quien sabe como le va a ir las dos se odeían una a la otra las dos son pésimas la otra la una le cae mal a la otra y la otra le cae mal a la otra una se tira a la otra y la otra le tira a la otra dale un poquito más Jocelyn le toca más Jocelyn le falta caminar más por ahí quédense para que empiecen separaditas para que no vayan a golpear porque ustedes se odeían a la cuenta del pito y el pito suena se soltó tiene que agarrarse tiene que agarrarse tiene que agarrarse tiene que si no es punto nulo y y y tirate 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 no agarrate así agarrate venite venite que me vayan así gracias ya no sube ya no sube espaja ya no sube ya no sube espaja y cayó ok punto nulo porque no logró pasar así es que ya pasaron las ocho parejas y tenemos ya el resultado asistonta asistonta joana ojala asistonta joana cual es el resultado por favor dígame el equipo azul con cuatro puntos y el equipo rojo cero ok entonces acérquense por favor equipos rojo y azul tenemos los resultados equipo azul y rojo es que mira te voy a decir una cosa ¿sabe qué es lo que? ¿qué hace falta de resistencia en esto? en esto de acá yo le digo ahí le espero todos los días siquiera yo tengo fuerza en los brazos porque si ella tuviera fuerza y un saludo así como no se tiene pero yo en esto de acá no tengo fuerza estaba como reñido esto estaba reñido pero de como 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 le digo no pero es que es que considerarse siento que el capitán ya se había caído y agarró al chile todavía para abajo y el chile y ahí después fue que se soltó ya que iba nadando no pero es que mira todavía le dije el hombre ya estaba bajo el agua es lo que hizo fue patalear para soltarse ahí no hubo intención intención es haberle hecho a Cive pero él solo pataleó si exacto estaba pataleando ahí no hay intención y lo digo yo que soy el árbitro ahí no hubo intención si sabían cómo es de dramática la chiclín simplemente hubiera mandado a un hombre ya la comprendo sí claro vaya fue un golpe sin intención ok y esto están expuestos ya saben ok vamos a continuar equipo rojo equipo azul vaya entonces según los resultados que me pasa la asistonda joana el puntaje individual queda así los ciclones 4k en esta competición se llevan cero puntos y el blue thunder se lleva 4k 4k eso quiere decir que el marcador grupal se pone 2 a 1 en favor de blue thunder ok continuamos ok hay que ser buenos perdedores hijos pero esto todavía no termina esto apenas comienza vamos apenas por el tercer juego tercer juego ya bajen los ánimos este es un juego sepan perder por ahorita por ahorita sepan perder porque esto todavía no ha terminado lo que llevas ya nadie te lo quita ok vaya entonces mientras se recupera chicle y mientras se recuperan todos los demás y si no van a tener un lesionado por equipo vamos a comernos una rica comida que la gladi nos tiene así que hora de comida ¿quién se hizo la gladi? hey medicana deja de estar desmetida vení a tu trabajo ahí hay gente que la está cuidando veníte hombre voy a ir al baño sí ay Dios mío medicana ahí están los primeros auxilios necesitamos la comida la gladi no está ¿dónde está la gladi? abajo ¿qué estación allá? allá la están matando la carne ¿y qué? allá la están sirviendo aquí ya está matando la carne no sé si ya la trajeron para acá ¿dónde está la gladi? ahí está la comida ok vaya entonces aquí está la comida dicen y tenemos un peliway riquísimo por cierto yo quiero comida yo también quiero comida menos arroz arroz no ¿por qué? hace daño en este tipo de competición porque por ejemplo si nosotros vamos a hacer un tipo de esfuerzo vamos a andar en el agua es malo por una ah por la indigestión oh o sea que usted sabe de esas cosas oh cierto 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 oh tenemos un peliway hay completito enterito completo y entero también hay pollito oh no gusta el peliway y el pollo tenemos pollo también para todos ok equipo azul y rojo mientras se bajan los ánimos es que el peliway ya me aburre es que el olor ya no me soporto que ojo no pero si quiero pollo bueno mientras se bajan los ánimos y el calor disfruten de este peliway mmm que rico donde esta el pollo allá allá ah la casa de el creo que esta bonita ok 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 no se que le hizo la melisa pregúntale a ella mexicana mexicana usted como vio lo de la chiclín yo no vi nada no vio nada yoana usted que no está en ningún equipo ni en otro como la vio usted que fue intencional o fue accidental nosotros si fuéramos perdiendo yoana porque por ahí no hay cuchillo cuando ella se agarró del pie y hasta abajo literal yo creo yo asenté no digamos la chiclín para usted fátima fue accidental o fue intencional mire yo lo que le recomendaría yo no sé que revise el video no usted porque yo vi lo mismo que usted vio el video lo podemos revisar pero según su criterio fue accidental o fue intencional como lo consideramos yo creo que aquí nadie está por golpear exacto en el forcejeo allí lógicamente alguien se va a golpear siempre hay un riesgo siempre hay riesgo recuerde que que los accidentes suelen suceder también así es fátima sin miedo a lo que diga la Nayeli para usted para usted fue intencional o fue accidental accidente Mona para usted fue accidental o fue intencional Jenny para usted fue accidental o fue a propósito la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad intencional para la Jenny a quien le preguntamos chile no ya le pregunté dice yo no le voy a decir nada porque no vi nada camarada digo yo porque ella me estaba diciendo cosas tratando de ir a ver como está la cosa son amigas y y y y lo otro es que acuérdate que el amor de ella va en el equipo rojo entonces obviamente va a ir por el equipo rojo a muerte si para vos fue intencional porque Jenny y eso que y eso que que eso no significa absolutamente nada son estrategias y obviamente eso pasó cuando estaba abajo la chiclín no fue cuando estaba arriba si hubiera sido cuando estaba arriba hubiera sido intencional pero ella no estaba viendo hacia abajo él estaba agarrado de lazo y estaba nomás pataleando que si no viene y para usted fue intencional o fue accidental accidente dice la y hey gordito usted como lo vio accidente o intencional accidente accidente vaya entonces estamos como 10 a 2 son la mexicana la Nayeli y y la Jenny dicen que fue accidente ok si pues claro ok entonces buen provecho y regresamos con el juego número 4 o el reto número 4 número 4